Seguimos aquí en 168 Horas Radio por la 97.1 FM NEX Tenemos el placer de tener a dos de los integrantes de Somos Bien Argentinos Para mí, si no la mejor, una de las mejores obras, más allá de lo que digan los jurados Una de las mejores obras de Villa Carlos Paz de este año Jessica Benavides, Maxi Daruch están aquí con nosotros Chicos, bienvenidos al programa, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, muy contentos de estar acá con vos, con todo el equipo Así que, contentos por todo el éxito que también está teniendo bien Argentinos Y por lo que nos representa también como argentinos que somos Así que, nada, felices Muy bien, Maxi También, también, de la misma manera, contentos, llenos de felicidad Ya quiere sonar el señor Sí, sí, está saliéndose de la vaina Lleno de felicidad, laburando a full, de martes a domingo en el Complejo Malambo La verdad que contento con un elenco espectacular Con gente de primer nivel, como artistas y como personas Así que, felices, felices, realmente felices y disfrutando del momento Siempre se dice esto, ¿no? Que sí, somos una gran familia, qué sé yo Y mira, argentinos pareciera que es verdad esto Eso sí, indudablemente Es un gran equipo y todos en la misma línea No hay, ninguno está por encima del otro Y la verdad que nosotros, bueno En el caso de Maxi que comparte camarín con Marce Iripino, con Julián En mi caso con Ada, con Cele La verdad que es como, nada, como una más Así que, felices ¿Debes ligar que te peinen los bernuchos y todo? No, todavía no Todavía no Ya me va a llegar No sé, ya no me metes, aparte, camarito cerrado Sí, por ahí andan en pelota las chicas Bueno, chicos, cuéntenme un poquito cada uno su historia Vos sos de Jesús María, vos sos de Valcarce ¿Cómo arrancaron con todo esto? Bueno, yo hace 18 años que me dedico a la música Paralelamente voy siguiendo una carrera, una trayectoria como solista Siempre me dediqué al folclore En algunas ocasiones tuve la oportunidad de hacer algo en melódico En el Soñando por Cantar, que es mi beca por Valeria Lynch Bueno, venimos transitando todo lo que es festivales, peñas Esta plaza es nueva para mí, porque es como una experiencia nueva ¿Nunca habían estado en Carlos Paz? Yo, o sea, he estado, pero en otro tipo de eventos No haciendo temporada No haciendo temporada, ni en un teatro, ni bajo la dirección de alguien Siempre he estado como solista Entonces, es algo nuevo Y bueno, muy agradecida con esta posibilidad que me ha brindado Ángel Y toda su familia de poder entrar a Bien Argentino Y experimentar esto nuevo, que la verdad es que me encantó Y día tras día vamos conociendo cosas nuevas, vamos aprendiendo cosas nuevas ¿Cómo llegaste a Bien Argentino? Yo fui, entré por el reemplazo de una de las voces de un proyecto Que está vigente, es una obra de Ángel también Aide Aide Entro reemplazando una de las voces y bueno, quedé ahí Y quedé seleccionada para hacer corporada acá en Carlos Paz En Carlos Paz también En algún momento se especuló con que viniera Aide, ¿no? Aquí también Sí O como parte de su movilidad argentina Sí, si bien hace un breve recorrido de lo que es más o menos Aide Pero en realidad nada, que es parte del repertorio Yo por ejemplo tengo en mi solo, bueno es uno de los temas de Aide Pensando también en esta renovación y en este homenaje a Mercedes Sosa Claro, eso digamos, no aclaramos que Aide es un homenaje a Mercedes Sosa Y en tu caso Maxi, ¿vos también entrarás por Aide? No, yo, bueno, yo vengo de la ciudad de Valcarce Sí, claro Mi carrera comienza a los 5 años Cuando ya, estaba charlando ayer con un colega tuyo y le contaba que Que cuando tenía 5 años por primera vez fui a cantar a una radio allá, a Radio Valcarce Que era una M Y de ahí no paré laburando también en peñas, en fiestas, en festivales ¿Siempre con el folclore o también tenías? No, arranqué con folclore desde los 5 hasta los 13 A los 13 entro en una banda de cumbia Grupo Síntesis Típica Carmona Estuve 15 años Y bueno, de ahí me surge la chance de ir a hacer un casting a Bien Argentino A Mar del Plata Claro, para Bien Argentino a Mar del Plata Claro Con Mariquena y demás Exactamente, así que nada, hice el casting Están sacando una selfie ahí, vivo No, no le importa Hice el casting allá en Mar del Plata Quedé, hice la temporada Mar del Plata Y bueno, a Ángel le gustó Algo le debe haber gustado porque me trajo para Carlos Paz El casting fue con mucha gente Sí, 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 había bastante gente Sí, la verdad que sí, había bastante gente Yo fui, no soy de hacer muchos castings Creo que, bueno, hice uno cuando tenía 9 años Fui a Susana Pero no me llamaron Después en Malcarces hice un casting para... Podías haberlo conocido de Iripino ahí, tranquilo Sí Me quedé, me quedé para el programa La vi a ella, todo Me tocó la mano Después hice... Dice, esta mano es que la que no me baño No me la baño Nunca más Nunca más Como es, después... Es el mismo año pasado Hice el casting para La Voz Argentina Pasé el de Mar del Plata Que eran... Y más o menos entre... Fueron dos días, creo No me acuerdo bien Pero eran como... Creo que 40.000 personas ¿40.000? Sí, o 20... No me acuerdo, no te quiero mentir O 20.000, no me acuerdo Y elegían a poca gente No me acuerdo bien cuánto Bueno, yo quedé entre esas personas Gracias a Dios Y bueno, hice un casting ahí mismo Frente a una cámara Y bueno, se ve que no... No dio resultado Entonces no Y bueno Y después hice el casting de Bien Argentina Y por suerte sí quedé Ahí quedaste Está muy bien Contame cuando Ceruti te pidió ser coach Miguel, ese Miguel Es un aparato La verdad que... Que esto Eso es lo que te dan estas cosas Eso es lo que te da La música Por ahí también te lo puede dar tu profesión De vivir cosas Que por ahí otra gente No las puede vivir Sí, un día jugué al fútbol con Ruggeri Bueno Ah, bueno Claro, esas cosas Lo mismo Sí, me acuerdo que era En un tango me parece que era Yo dije Ceruti Preguntándome a mí Viste, estamos Viste El reino al revés Pero él vio cualidades en vos Como que podía aportarlas Claro, viste Y me preguntó Y viste Y yo a mí me sorprendía Porque él me preguntaba Y yo le explicaba Y me miraba Y me prestaba atención Y lo hacía Viste Entonces para mí Era como un Viste Era como un premio Digamos Algo lindo Está muy bien ¿Tiene ganas de tocar algo Y después seguimos charlando? Dale No sé qué quieren hacer Dale De nuevo estoy de vuelta Después de larga ausencia Igual que la calandria Azota el vendaval Y traigo mil canciones Como leñita seca Recuerdos de fogones Que invitan a matear Y traigo mil canciones Como leñita seca Recuerdos de fogones Que invitan a matear Y divise tu rancho A orillas del camino A donde los jazmines Tejieron un altar Al pie del cal y canto La luna cuando pasa Peinó mi serenata La cresta de Sausal Al pie del cal y canto La luna cuando pasa Peinó mi serenata La cresta de Sausal Tu amor es una estrella Con cuerdas de guitarra Una luz que me alumbra En mi oscuridad Acércate a la leja Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va Acércate a la leja Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va Bueno, muy buena voz ¿Cómo vivieron los premios, Carlos? ¿Vos has ganado? Yo gané La verdad que no esperaba Porque como te decía Eres nuevo ¿Esperabas primero ser nominada? ¿Te sorprendió la nominación? Me sorprendió La verdad me sorprende todo Cada día Todos los días Un poquito más Pero Yo Incluso le he dicho a Ángel Muchas veces Que yo ya me sentía ganadora Desde el primer momento De haber entrado A este gran equipo Porque Por ahí Estar con gente Que uno lo ve en la tele O que se O se crucen el camino Con grandes Cantantes Profesionales Como Está bueno Es como Trabajar en otra liga Entonces Yo a ella me sentía ganadora Porque sabía que iba a aprender mucho Hasta el día de hoy Después lo que venga en premio Es Son mimos que Que te va dando la carrera Que te va dando El profesionalismo Esas cosas que te dicen Está bien Vas bien por ese camino Claro Es una confirmación De que están por el buen camino La verdad que Nunca me quedo Con ese premio Siempre trato de 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 mejorarme O de Autocorregirme Si los valoro muchísimo Porque la verdad que Es un Un gran mimo Un gran regalo Y Y ayer precisamente Tuve la oportunidad De conocer a las otras chicas También ¿Quiénes eran las que estaban? Estaba Odalisa Ah, sí Que Muy agradable Hoy van a ir a A vernos Así que Con las chicas De Tango Corrupto También He tenido oportunidad De cruzarme La verdad que Todas Cantorazas Que También vienen Remándola Y Y nada Es un orgullo La verdad que Muy lindo ¿Cómo fue la experiencia En televisión? ¿A dónde? ¿Vos estuviste ahí Soñando? Soñando Eso fue tremendo Porque La verdad que No Como yo venía Haciendo folclore Me presento Un tema de ballet Que ganas de no verte nunca más Aunque me muera Hacerme de coraje Y escapar Por esa puerta A él A él Le sofre el tiempo Como a mí A él Le arde la sangre Como a mí Con él Me siento nueva Tan dispuesta Tan entera Tan mujer De carne y huesos Para amar Que ganas De no verte Nunca más Que ganas De no verte Nunca más Que ganas De cerrar Este capítulo En mi vida Donde fuiste Una mentira Y nada más Y con ese tema Fuiste al casting Con ese tema Y ahí pasé Y estuvo bueno Y a la vez no Porque después Tuve que hacer Todas las etapas Tema de Valeria Lynch Pero bueno ¿Y Valeria era jurado? Valeria era jurado Sí Pero bueno Siempre tratamos De reversionarlo De darle un Pero a ella Se ve que le gustó Sí A ella le encantó Sí Le encantó Y Fue increíble Yo no me puedo olvidar La primera La primera etapa Fue En Tucumán Y el público De pie Claro Porque la verdad Que estaba Toda esta cosa De Valeria Lynch Y bueno Y la verdad Fue muy lindo El soñando Fue muy fuerte ¿No? El soñando Sí Fue un casting Que duró dos años Porque tuvo Un éxito Increíble El primer año Que viajaba Por todas las provincias El segundo año Era como Ya un poco más Más tranquilo Pero Era como Para estirarlo Pero La verdad Fueron dos años Muy buenos ¿Estuviste entre la finalista? Sí Sí Con Julián Precisamente Nos quedamos Entre los últimos diez Yo salí Sexta Y Julián Quinto Ahí nos corrieron Los dos Al mismo No nos dieron más tiempo No, no Pero ¿Quién les iba a decir Años después Van a estar juntos Trabajando? Sí, no Pero igual con Julián Como somos del norte Claro Yo veo en Jesús María Él es de las Peñas Que está ahí No, más cerquita Siempre nos Se cruzó Nos hemos cruzado Sí, sí Sí, sí Nos conocemos de antes ¿Y qué pasaba con Por ejemplo Jesús María Cuando estabas Hacías té En televisión Porque tenía mucho rating Eso ¿Qué pasaba Cuando volvías? Y ahí Por lo general De chiquita Siempre Me tibuya En Jesús María Porque Yo tuve La oportunidad De estar En 30 segundos de fama Que hacía Tinelli A los 15 años Y Fui una de las Finalistas También Que fue donde salió Chinito Patito Feo Entonces como que Me había hecho Muy popular Ahí En mi zona Y Después salí Revelación Consagración En Jesús María En Uruguay Ese programa Fue un éxito Porque Me acuerdo Yo iba con 3, 4 bolsos De salame Que eso Que era esa época Donde los niños Viste pasaban Bueno Uno de esas De esas changuitas Era yo Que iba con los salame Con todas las cosas Y A partir de ahí Después Yo participaba De otros realities Que hacía Ideas del Sur Y como que ya Me conocían O sea Directamente Me llamaban No hacía el castillo Pero Te abrió puertas Eso Me abrió puertas Y En Jesús María Siempre Desde chiquita Fue como Muy conocida Hoy Particularmente Cuando pasó Todo lo de Lo del premio Carlos Fue Para mí La gente Me tenía Re vigente Y yo Pensando que No sé Al estar lejos Uno de la ciudad O de su casa Es como No se da cuenta De la dimensión O A donde estamos parados Pero La verdad que El pueblo Por más que ya sea De una ciudad El corazón Es como Muy familiar Pero uno ve Yo se lo decía También a Maxi Uno ve los diarios Alcarce Como se destaca Cuando alguien del pueblo Sale Y va a otros lugares Y tiene una repercusión Como Cuando estás en el pueblo No te da amor Claro Eso seguro No va ni a hablar Ni a hablar No te pasa Nunca es profeta En su tierra Uno es así Así es Así Ah mirá vos Y yo de chiquito Le tenía confianza Era tan buen Y aparecen amigos Por todos lados Y vecinos Viste Que vos decís ¿Quién es este? Pero ellos te conocen Siempre Y te pongo una hora Más rápido Encima Está muy bien ¿Tienen ganas De hacer otra temita? Seguimos charlando Un poquito Hablamos un poquito De la temporada Sí Hacemos la samba Vamos a hacer El samba Para olvidar Que lo tenemos A Facundo Toro En el Elenco Debo decir Debo decir De cualquier género De tipo de música Samba Esa samba Es la que más me gusta De todo Es el himno La samba Es una locura Yo le dije a Facundo Toro Tu papá es un extraterrestre Sí, claro Sí, Daniel Un extraterrestre Porque para hacer samba Para olvidar Igual siempre Facundo aclara Que la letra No es del padre Pero hay un autor Pero la hizo popular Entonces uno lo toma Esto es Claro Es como color Esperanza Diego Toro Claro Uno lo asocia con él No sé Para qué volviste Si ya empezaba A olvidar No sé Si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Que mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar Y yo prefiero callar Qué pena Que pena me da Saber que al final De este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción A vueltas por mi guitarra A vueltas por mi guitarra No sé si ya no te fuiste No te fuiste No te fuiste Muy bueno Bien provisado Muy linda versión Muy linda Es un temazo La verdad que Qué linda versión Y uno la ha escuchado Tantas versiones Sin embargo Sigue emocionada A mí me pone piel de gallina Este tema Qué bárbaro Bueno Cuéntenle a la gente Que somos bien argentinos Para que haya algún despistado Que no sepa Es un gran show Que está Cómo es que dice Josette Un show De Las Vegas Folclórico Como dice Iripino Un music hall Un music hall Del folclore La verdad que Es un gran espectáculo Porque Tiene todo Viaja por todas Las emociones Es nuestro Vos ves la reacción De la gente Prima y principal La apuesta técnica Que Esta cosa De 360 No, no Una cosa maravillosa De 80 No sé cuánto es Y 8000 Yo lo felicité El otro día a Ángel Porque no sabía A mí me parecía Que una limitación Que tenía al espectáculo Que siempre me pareció maravilloso Era precisamente El escenario Que era chico En relación a Y sin embargo Él consiguió Romper ese escenario Y hacerlo enorme La verdad que Nosotros que Ah bueno No vamos a decir Cómo salimos Pero En mi caso Me toca ver Que la gente Está de espalda Está así Claro En todo Viste sorprendido Porque aparte Ustedes están en el show Previo también ¿No? Si Claro Cuando la gente Va a cenar Claro Y es como Se sorprende En todo momento La verdad que Nunca había visto Hasta que lo vi en el video Del cuadro de los Ponchos Al final En todos los escenarios Increíbles La verdad que Me encantaría Poder verlo Por una esposa Que me guste más La fuerza Que le ponen los bailarines Esas cosas La chica que canta La chica que canta Ah bueno ¿De dónde? Se rumba Me encantaría Escucharme Poder salir abajo Para escucharme A mí misma Ah si Me encantaría Saber que piensa El otro El otro día Lo tuvimos Bertona Bertona estuvo un día Lesionado ¿Verdad? Si me dice No lo puedo creer Claro Y dijo Que disfrutó tanto Porque lo pudo ver De afuera ¿Habla Bertona? Si habla Estuvimos hablando Un montón No te gastó No te hizo ni nada ¿Habló de sus novias? No 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 creo que tenga Mucha suerte Con las mujeres No Es una persona Muy solitaria Volviendo al show Si hablábamos De las mujeres Que pasaron Por la vida De Bertona Hubiéramos hecho Una nota De 6 horas Si no No llegamos Yo ahí no me meto No no Para nada Fernando Pero aparte Lo digo como Un elogio No como una crítica No pero Fuera Volviendo al show ¿Cómo salimos de esto? Si es Para la gente Que no fue Porque Por ahí muchas veces La gente No va porque O piensa que es una peña Que viste Claro El folclore era mejor Claro Pero no Esto es Totalmente diferente Si bien no pierde La línea del folclore De lo nuestro Más que nada Tenemos folclore Tenemos tango Tenemos rock Tenemos cuarteto Hay de todo No se encasilla Es un show muy variado No es que hay milonga Samba y chacarera Solamente No 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 Tenés de todo Y la puesta en escena La técnica Como decía Jesse Que tenés más de Más de 8 escenarios Tenés más de 80 metros De pantallas de LED Si No hay forma de ver Todo al mismo tiempo No Tenés luces Hasta la entrada Viste por donde pasan Las cortinas Vos las viste Luce hasta El show empieza En la entrada Hasta la vereda Tenés luces Luce por todos lados Bueno de hecho Ganó mejor iluminación Claro No la verdad Que es un show Que está a nivel A nivel No es porque Porque esté yo Porque estemos nosotros Decilo Después manden el video No van a hacer sonar No no Pero aparte La compañía ¿Ustedes van para la vereda? Si Si Bien Es un show Que está Yo para mi sin duda Es a nivel internacional A nivel internacional Si 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 Bueno Ángel Yo siempre lo digo Por ahí los chicos Que conviven con él O hay gente que convive con él Por ahí no se da cuenta Pero yo si me doy cuenta Que es un genio el tipo Es un genio Que está marcando un camino Que está Está reviviendo O no dejando Mejor dicho No dejando morir a folclore Es una bestia Una persona Un personaje Que va a quedar En el folclore Muy marcado Si Le dio una vuelta Una vuelta de tuerca Moderna Llegó para modernizarlo Si si Tal cual Si ¿Y el otro día Estuvo el chaqueño? Estuvo el chaqueño ¿Cómo fue esa experiencia? Una bestia Tremendo Si Tuvieron que darle nafta Estuvo el chaqueño Estuvo Walter Carabajal También Estuvimos con los nombradores Destino San Javier Claro Vamos a hablar de emoción Que me caí ese mismo día Si Se cayó Compró el escenario Compró Si Ya no es más malambo Es Benavides Jessica Benavides El escenario El complejo Pero bueno ¿Te caíste? ¿En serio? Si Son ¿Sabes qué pasa? Que si vos tomás No ¿Para qué tomás? Si te hace mal El chaqueño Me invita No Son ¿Cómo es? Gajes del oficio Gajes del oficio Pero bueno Es por ahí La adrenalina Que anda sonza Por la vida Encima Pero fue una caída De tonta O sea Estaba parada No No sé Para mí hay un duende Por ahí Porque ayer También se cayó Uno ¿En serio? En el mismo lugar Para mí hay alguien Metiéndole traba Y hay A veces En los escenarios Así que no No se lo puede perder Gente La verdad que De martes a domingo Estamos en el complejo Malamo Así que Que se llevan Porque es un show Familiar que viaja Por todos lados Claro Seguro Y aparte Y si quieren Pueden cenar En la previa ¿No? Y aparte Ver dos shows En uno Pueden cenar Y si no A partir de las 10 Cuando hacen Cuando entran Las demás Filas Espectadores También pueden comer Tomar Eso Y a precios Muy razonables Es opcional Sí, sí Claro Seguro ¿Cómo fue la experiencia En Mar del Plata Maxi? Linda Linda Fue una experiencia linda Fue nuevo para mí Con Flor de la B Con Flor de la B Con Miguel Ángel Chirruti Con Gabu Sandivara Yasmín Corti Y Becci Basque Bueno con Julián Con Julián Burgo también Estuvimos compartiendo escenario Compartiendo a Camarín La verdad que hemos hecho Una relación tremenda Con el negro Fue muy lindo Fue todo nuevo O sea Fue como muy Muy nuevo Para mí Esa fue tu primera temporada Esa fue la primera vez Que hice temporada Si bien yo había hecho Embalcarse Cuando era chico Había una obra Que se llamaba Patio Viejo No me acuerdo Cuánto año Tenía Hacía de Barrilete Que era el personaje Principal Era un chico Que al final Se terminaba muriendo El tipo cuenta al final El asesino El asesino No pero ya no tomaba esa obra Yo hacía de mayordomo El asesino No le quieren ver De vuelta a la Yo era el mayordomo Asesino No la verdad Que en Mar de Plata Fue lindo Aparte ya de por si Mar de Plata Es lindo en temporada Mucha gente O por ahí vos veías Que no sé Los últimos días Vos no veías No veías Era sorprendente Salías afuera No veías gente No andaba gente Ponerle ya los últimos días Y a la noche En el teatro Explotaba Explotaba todo Y lo pasamos a la plantación Era una ciudad grande Viste Era una cosa increíble Y si Toda la noche También Sala llena Y bueno Ganamos premios también Julián ganó Las revelaciones Julián ganó Revelación De la temporada Ganamos De las tres Las tres ternas Que tuvimos Las ganamos las tres Mejor producción Y dirección Creo que era Mejor music hall Y revelación Así que fue Fue muy lindo Muy positivo Así que Digamos Las primeras dos temporadas Y hiciste Temporada Mar del Plante Y Temporada Carlos Paz Así es Si, si, si Yo se te une Claro Está bien ¿Te falta Broadway La tercera? No Allá vamos Allá vamos Bueno Perdón Ahora se van de gira a Europa Así que no es poca cosa Si No es así Si Dios quiere Si Dios quiere Ahí vamos a estar También Así que no Si bajan el dólar Ahí vamos Michael Jackson Ahí vamos a estar Michael Jackson no Michael Jackson Michael Jackson Bueno Por ahí lo vamos a visitar Si Olvidate Bueno chicos La verdad Un verdadero placer Haberlo recibido Mucha mierda Para todo lo que emprendan Son muy talentosos Tienen voces Extraordinarias Yo insisto Somos bien argentinos Es un show que me encanta Desde siempre Me parece que tiene una Como decías vos Es un show que es de nivel internacional Que sin desmerecer otros ¿No? Otros son más de cabotaje En el buen sentido Lo digo Porque este es un show Que se puede presentar en el mundo Como algo de lo que es la Argentina En cuanto Además Por ahí habrá que modificar Las cuestiones de humor Y eso Que por ahí En Europa no se entenderían Pero digo Todo lo que es musical Y todo lo que tiene que ver Con la danza Y eso Es un exponente De lo que es la Argentina Hoy que puede presentarse En cualquier festival De cualquier parte del mundo Así es La verdad que sí Ya estamos haciendo gira nacional Por eso El 12 de marzo Nos vamos para Mendoza Así que Y ya veníamos haciendo El año pasado también ¿Y Aide sigue también? Sí Es más Creo que para la gira También va Aide Va Aide Sí va a ser una Ella va a pagar Ella va a pagar el viejo Va a ser un combo Dos por uno Así que bueno La verdad es un verdadero placer ¿Quieren cerrar con algo Con un temita? Dale Y cerramos la nota acá Que solo me voy quedando Mi viejo rural Oyendo cantar al río Para el carnaval Me acompaña la esperanza En la soledad Cuando se iba el guayra Mundo por esa literal Árbol Árbol fuiste bien con vos Un pobre corazón Árbol que quedó sin hojas Sin nidos de amor Y le dile chacarera A esa flor azul Que de noche Que de noche yo la busco Por la cruz del sur Por la cruz del sur Verdad Muy bueno Muy bueno Jessica Benavides Maxi Daruch Dos de los integrantes De Somos Bien Argentinos Está ahí en el complejo Malambo Uno de los éxitos De esta temporada 2020 En Villa Carlos Paz Chicos Gracias por haber venido Muchísimas gracias Muchas gracias